Características que puedas sacar de las obras, más allá de la inspiración en el texto, como el texto te inspiró la música, vos le pusiste música a ese texto, le diste vida al texto de tu música, ¿cómo fue eso? En realidad lo que va a pasar en todo este programa es un compendio del valor que le han puesto los que hacen música en este pequeño programa a lo que simplemente sugerí. Gracias por ver el video.